¡Hola gente de YouTube! ¡Aquí estamos! ¡Un nuevo gameplay de Clash Royale! ¡Estás con un nuevo Guacu 1628! ¡Hola! ¡Hola! Este... Bueno... En el rato del día de hoy vamos a hacer... ¿Qué es? Repítanme... Esqueletos gigantes... ¡Ay, Dios mío! Hicimos un intento ahorita... Hicimos dos... Los ángeles podemos superar con su vida... Bueno, ya... Empieza una batalla... 3... 3, 2, 1, 0... ¡Ah, el libro, tío! No van a decir lo que me tocó... Un cofre... Mágico... ¿Qué? ¿No es súper mágico? No, cofre mágico... Se creerán que el juego les va a meter un cofre súper mágico... Me tocó, voy a fuerzas... Pero ahora que me tocara algo bueno... ¿Verdad? ¿Sí? O sea... ¿Cuántas cosas habría en vida total? No... No sé... Luzorro... Más de dos mil... No... No... No, no... No, no, no... No eres malo para el juego... Espérate, 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 espérate... No eres malo para el juego... La neta Cortamos aquí Este Hasta que le gane Bueno empezamos ya Este Tuvimos un pequeño error Bueno ya Un pequeño ¿Cómo se dice ángel? Pequeño error No ¿Cómo dije yo? Pequeño error No ¿Cómo se decía? ¿Cómo? Un problema de fallación Ok La nueva palabra Cuando haya un problema Van a decir Hay problemas de fallación Ándale pues Está largando el video Ahora sin fallos ¿Escuchaste? Sin fallos Bueno Esperamos en hacer este Bueno Primero vamos a editar Que ya tenemos un programa Para editar Por fin Por fin ¿Tú? Ay 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 ¿Por qué? Si no me ayudabas tú En buscar Ok porque no está dando aquí Porque tú tienes el problema Estás sin Ay como van Estoy tirando cosas Porque no está dando aquí Más Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Cómo te estoy tirando? Por el otro lado ¿Eh? ¿Cómo te estoy tirando? Más cosas Por el otro lado Me tiró el esqueleto gigante ¿Qué? ¿Por qué? Se me escapa El esqueleto gigante ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué tiene? Con G Ah no No tienes Furia 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 Ah ya metiste furia ¿Por qué? ¿Por qué siempre se tiene que caer Un pelito de vida? La neta No 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 van a matar Eso ¿Qué? Dios Las pelitas Nunca desconfíes A los dueñecitos Apuñala Apuñalala 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 Es la nueva palabra Apuñalala Como ven los esqueletos gigantes Está muy fácil de distraer Ahorita como Se ve muy poco daño Se ve muy poco daño Y así Es lo mejor combinaje ¡Velocidad! Una escargita para que le me haga Con su año el puerto gigante Ya, ya Mátalo ¡Adiós! ¿En cuánto empezó? El minuto se da El minuto Es que es estrozo Bueno Empezamos con el Recolecta Se ve muy raro Con ese Recolecta ¿Por qué? Es que es que es muy ronco Recolecta Ay, no No ¿Te gustas, tío? Así Bueno, va tirando Mientras Las cosas Y yo tengo esto Para Es que ya tengo el ciclo O sea, lo va a hacer A tirar Todo el ciclo O sea, yo no me estoy dedicando a poner recolectores ¿Para qué es, eh? Para qué información ¿Es lo recolector este que tengo? Bueno, creo que vamos a empezar Ahí va Esqueleto gigante Yo voy a correr una Y yo soy yo Lo que hace ¡Bájate! Tira otro dos dos Porque es gigante Y no hace tanto daño Ahí está Y retira Eso, eso, eso Rabia Mis recolectores También guapos ¡Bájala! ¡Bájala! No los congeles Ahí, no los congeles ¡Bájala! ¡Qué bueno, eh! Pero pues se quedó el caballero ¿Cómo no hacemos mucho daño, Lalo? No ¿Tienes congelación para otra vez? No Ese gigante ¡Qué chido, eh! Porque Está ayudando bastante O sea, pero casi muere un Un esqueleto Está hasta un toque ¿Voy a congelar, eh? Pájate, pájate, pájate Ya no, eh Ah, me meto otros dos Uno, el otro Ahí te meto Ahí meto el otro, eh Ya Perdón, perdón, perdón La peor congelación Que he visto en mi vida Espérate, espérate Es que Que se vengan para acá Que se vengan para acá Que se vengan para acá Vamos Que son muchos, sí Vamos, vamos, vamos No, no, no No se vengan No, no Vénganse Vénganse Es que Trato de hacer lo mejor posible Lo malo es no tener espejo Ni recolector Sí tengo recolector Nomás que no lo quiero poner Eh Hola, eh Gente, gente, gente Vamos a congelar ¿Eh? Vas a matarme a uno Ya sé, ya sé Lo malo Gente de YouTube 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 Vamos a ver la repetición Porque no No sé No sé No se sabe No se sabe No se sabe No si no No se sabe No se sabe Vamos a ver la noche Lo pillo Me pido con ceti y Lo pillo con ceti Yo tenía pa ponerla entonces ya tenia el cliente para ponerlo ahi quedo bien épico cuando me lo estoy viendo la gente lo que estas viendo creo ah pero cuando exactamente en un minuto como protecciona ah si ya tenia como miradis y ya estaba el tono osea la primera ese gigante estuvo muy chido esta compilación la metesó muy bien pero las otras, las mas regas no tienen que ver esta ese gigante estuvo muy bien porque como que lo fueron regresando dios mio dios mio congelacion gente y muere uno sol batte batte yo nos voy a contar yo nos voy a contar trece sin esperar son trece 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 ahhh trece 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 bueno trece esqueletos gigantes este uno mas que el de lo que hicimos estuvo muy bien si no hubieras notado lo que hubieran sido dos mas trece 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 bueno espero que les ha gustado el video este si es asi dale like y compártelo con tus amigos y suscribete aqui se despide nos amigos adios adios ch contenta chau ¡Suscríbete!